Atención, continuamos con información de último minuto y en esta oportunidad tiene que ver con un desprendimiento de tierra. Tenemos las imágenes, ahí lo tiene usted en la pantalla, impresionante realmente lo que está ocurriendo en ese sector de nuestro país, donde hay que tener claro que en este momento no está lloviendo, pero debido ya a los daños que había sufrido la tierra, suponemos que ocurre esto, deslizamiento de tierra en una vivienda, esto es específicamente en el municipio de Villanueva. Una cantidad importante de información que nos está llegando desde Villanueva, de distintos casos en esta oportunidad, se trata de un desprendimiento de tierra, de momento no se reportan personas lastimadas, pero sí es necesario definitivamente realizar los trabajos en ese lugar para evitar que haya vidas en riesgo. ¡Gracias!